Gracias. Bueno, bienvenidos a la mesa, una vez más en esta mesa. Y voy a hacer pasar a Jime porque ya sabemos que... Sí, buenas noches. Jime, la divina es muy atrevida, muy transparente. ¿Vos te pensás que sos la única? No, no, no veo. No, no se nota nada, por suerte. ¿Qué no? No, no, no. Es lo que vos pensás. Divina, divina estás. Tres empanadas, como diría. Vero. Tenemos de entrada unas empanadas de humita y los hombres tienen de carne. Les pusimos una de humita y dos de carne porque dijimos, bueno, nos vamos a alimentar bien. Y de primer plato tenemos un matambrito tiernizado a la pizza con unas batatas y papas cuña. Y de postre tenemos una crema de dulce de leche con unas moras que saqué de casa hoy tempranito. A la mañana me pinché toda. Después a dormir la siesta. ¿A nosotras o la de humita nos toca o también es de carne? Si quieren de carne, hay de carne. Fue rara la distinción, yo no quise decir nada. Pero con los hombres de carne, ustedes de humita, dijimos... No, 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 pero no por nada, sino porque muchos me preguntan si son vegetarianos o no. Entonces dijimos, bueno, capaz que las chicas son vegetarianas, no sé. Ah, no. Pero no. Bueno, ahora les traemos de carne. A mí me gustan las humitas.